Bien, se trata de un taller sobre régimen de incorporación fiscal, donde el principal objetivo es que los contribuyentes que se dedican a la venta de artesanías aquí en el bazar artesanal sepan cuál es el mecanismo que deben de seguir para poder pagar a tiempo sus contribuciones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, les traemos primicias. Las personas que debían hacer su declaración bimestral, que son todos los de régimen de incorporación fiscal de enero y febrero en el mes de marzo, los de marzo y abril en el mes de mayo, van a poder hacer una sola en el mes de mayo. Antes de que termine el mes de mayo, van a poder hacer esta declaración y, subsecuentemente, van a poder hacerlo a partir del día 17 de cada mes siguiente donde termine la declaración bimestral. Por ejemplo, enero, febrero, marzo y abril en mayo. Mayo y junio en julio. Julio y agosto en septiembre y así sucesivamente. Al mismo tiempo, les enseñamos algo que es muy importante. ¿Cómo obtener el total de impuesto que van a pagar? Las personas que están en régimen de incorporación fiscal tienen una condonación del 100% el primer año y, a medida que van pasando los años, va a ir incrementándose la cantidad que van a pagar. De tal manera que el segundo año van a pagar el 10%, el tercer año el 20%, luego el 30%, el 40%, el 50%, hasta llegar al 100% en el año número 11. Es importante que las personas adquieran este beneficio y que vayan tomando práctica para tener una cultura contributiva que les ayude a poder llevar un orden en sus gastos, ingresos y egresos fiscales. De esta manera, lo que nosotros les enseñamos en este taller es que el impuesto no se paga sobre el total del ingreso, sino de la utilidad. Es decir, de mi total de ingresos, les resto mis gastos y lo que me queda es la utilidad. Sobre eso, yo pago un porcentaje especial que debería de ser el impuesto a pagar. Pero el primer año es cero. Si yo tuviera pérdidas, aunque no gane, tengo que hacer una declaración en ceros. Entonces, este es el mecanismo que les estamos enseñando a la par de que, bueno, también les decimos qué gastos son los que puedo presentar como realmente gastos y pueden ser deducibles en algún momento. Que son todos los que están relacionados con mi actividad empresarial o la actividad económica que desempeño. En el entendido de que si yo vendo artesanías, pues bueno, puedo a lo mejor deducir bolsas, puedo deducir el pago de mi renta, puedo deducir otro tipo de situaciones que siempre y cuando estén a mi nombre como contribuyente. Pero pues obviamente, si me voy de viaje a comprar artesanías, puedo deducirlo. Pero si me voy de vacaciones, eso no entra. Eso es lo que les estamos mostrando a fin de que también tengan muy en cuenta que ese 31 de marzo vence la prórroga para la facturación electrónica. De tal manera que cualquier persona que tenga un problema con la contraseña, que a lo mejor el sistema no le deja accesar o simplemente no sepa cómo hacerlo, pueda acercarse a las oficinas de la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que se encuentra en calle 63, número 3, en el Centro Histórico, entre calles 10 y 12, donde el servicio es totalmente gratuito. ¡Gracias!